Súper Quinteto Súper Quinteto Cauchito Gil, Cauchito Gil Por tus milagros hoy te rezamos una oración Súper Quinteto Súper Quinteto Y poco tiempo después el gauchito fue atrapado Lo ataron de pies y manos y de un árbol lo colgaron Pero antes de morir, si miró a su verdugo, ya lo iba a matar Entonces así le dijo, cuando vuelvas a tu casa, encontrarás a tu hijo Enfermo y abatido, pero yo lo ayudaré El gauchito lo ayudó, y aquel niño se salvó Desde aquel día la gente al gauchito veneró Cauchito Gil, Cauchito Gil Por tus milagros hoy te rezamos una oración Cauchito Gil, Cauchito Gil Todos tus fieles hoy te cantamos de corazón Cauchito Gil Cauchito Gil Cauchito Gil Cauchito Gil Por tus milagros hoy te rezamos una oración Cauchito Gil Cauchito Gil Cauchito Gil Cauchito Gil Todos tus fieles hoy te cantamos de corazón Todos tus fieles hoy te cantamos de corazón Todos tus fieles hoy te cantamos de corazón